Nací un 3 de julio del año 1973 en La Habana, Cuba. Mi madre, Bárbara Paz Elizalde, mi padre, Nelson Díaz. Mira, recuerdo claramente, de hecho hay una foto de eso en un corral. Y me acuerdo, yo era muy bebé y el recuerdo que tengo es yo comiéndome un pan, pero aguantada porque no me dejaba caer, todavía ni caminaba. Y yo comiéndome ese pan, pero con unas ganas, parece que tenía hambre en ese instante. Desde los 6 años, me recuerdo claramente, pero claramente como si fuera hoy, yo estaba viendo la televisión con mi madre y vi unas bailarinas de flamenco que estaban usando unas castañueras. Y yo me acuerdo que yo miré a mi mamá y le dije, mamá, yo quiero ser eso, yo quiero bailar y quiero que me compre, y le hacía tac, 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 y le hacía así con las manitos. Mi mamá me hizo caso, gracias a Dios, me hizo caso. Y enseguida me buscó profesora de danza española, allá había muchos en Cuba, muchas escuelas de danza flamenca. Mi abuelita me llevaba a las clases. Me acuerdo en la guagua, nosotros yendo hacia las clases, y yo seguía tocando y tocando castañola, pobrecita, y ella nunca me regañaba, ella nunca protestó. Iba a todos mis shows. Ya después, cuando yo llegué a Estados Unidos, ella vino primero a Estados Unidos. Cuando yo llegué después, que seguí bailando, ella iba a cada lugar que yo bailaba. Siempre yo miraba hacia abajo el público, y ahí estaba sentada mi abuela con mi madre. Te diría que mi fan número uno, definitivamente mi abuela. Me fui de mi país, de Cuba, en una edad donde ya yo tenía amistades muy bien consolidadas, amigos míos del alma. Tenía una carrera que adoraba, que amaba. Venir a reencontrarte con familia eran como sentimientos encontrados. Pero esa etapa de la mayoría de edad fue difícil, porque fue como que todo cayó junto. Me vi sin amigos, me vi sin el trabajo esperado. Yo lloraba mucho, lloré mucho, mucho, mucho. Pero después me adapté y entonces después al revés. No me quería regresar allá. Mi primer amor es el padre de mi hijo, de mi hijo mayor, que es 11 años mayor que yo, y es médico. Fue mi primer amor. No mi primer beso, pero sí mi primer amor, digamos que, wow, que estoy enamorada, no puedo caminar, las maripositas. Y ese fue el que diría yo que sí, definitivo fue mi primer amor. Yo siempre se lo cuento a mi hijo y a mi hija, y eso le da gracia. Cuando tuve a mi primer hijo, de hecho, recientemente cuando tuve la oportunidad de sentarme con don Francisco, porque cuando yo me embaracé, mi primer hijo estaba allá en Sábado Gigante. Y esas palabras nunca se me olvidaron. Él me dijo, cuando tú tengas a tu hijo por primera vez aquí encima de tu pecho y te lo pongas, vas a entender a tu mamá. Y mira, dicho y hecho. Así mismo fue. La primera vez que yo tuve a mi hijo Juan Daniel aquí en mi pecho, me acuerdo que empecé a llorar y le dije a mami, perdón, perdóname por todas las veces que yo no aceptaba que me ponía molesta, porque ahora entiendo. Es la una comprensión que te entra inmediatamente de ese amor incondicional que no importa, eso es lo primero para ti. Y yo lo he aprendido muy bien gracias a las mujeres de mi familia. Para mí toda decisión hoy en día, de cualquier índole, no importa cuál es, yo me siento y digo, ok, ¿dónde están mis hijos aquí? ¿Dónde queda? De hecho, cuando yo tomé el proyecto en el que todavía estoy y empezó en Puerto Rico, a mí me dijeron, ¿llevas a tus hijos o te quedas? Y yo le digo, mis hijos van conmigo a todos lados. Mis hijos están acostumbrados a ir con mamá a donde quiera. ¿Sabes que yo no cambiaría absolutamente nada de lo que he vivido? Porque yo ahora me siento plena, me siento feliz con quien soy. Cada cosa que hay en mi vida ahora es un resultado de lo que hice, de las decisiones que tomé. Entonces, no cambiaría nada, te doy, te soy honesta.